Acompáñame a hacerme las uñas de este mes. Estas son las uñas que tenía antes y vine con Gaby como cada mes para cambiarlas. Me encanta llevar las uñas súper alegres en verano así que directamente lo busquen, píndale está así. Al final eligió a Gaby el diseño. Me estuvo contando que se iba a ir de camping con su hija ese fin de semana. Tiene una niña buenísima y siempre que voy me habla de ella. Último retoque, si este es el resultado. Pero faltaba la carita sonriente.